Michelle Viet desató un escándalo y se envolvió en críticas luego de sacar a la luz que según ella Gretel Valdés se realizó un aborto por órdenes de Héctor Soberón quien lo obligó pues no quería tener al bebé Michelle no tuvo problemas en hablar del tema y exponer la privacidad de Gretel sin su autorización pero eso sí la actriz ahora exige respeto a los medios para ella y su familia y es que varios reporteros se acercaron a Viet para preguntarle sobre lo dicho del aborto y que la misma Gretel tachó de ser una mentira pero como si le hubieran hecho una ofensa Michelle cambió su rostro al instante se enojó y dijo en tono fuerte fui muy clara en la rueda de prensa que di el 21 de noviembre cuando mencioné que ese mismo día le ponía punto final al tema y desde ese día así es a partir del 21 de noviembre mis proyectos son méxico macabro y mi canal de youtube mamito tv y todo lo demás ya quedó en su lugar fueron las palabras de Michelle negándose a hablar del tema que ella misma sacó a la luz pero claro los medios no se conformaron con su repentina negativa a hablar sobre el caso cuando hace unos días casi casi lo anunciaba como una exclusiva por lo que le preguntaron que pensaba también de que Héctor soberón dejó entrever que la va a demandar por acusarlo de haber filtrado los vídeos sexuales y por inventar que obligó a abortar a Gretel a lo que Michelle muy ofendida pidió respeto para ella y su familia y dijo que lo que tenía que hablar ya lo dijo y no dirá más tras esto se escapó de la prensa quienes la seguían cuestionando pero mientras Michelle no dejaba de caminar para escabullirse de los medios volteó para decirle a una reportera te pido respeto corazón ojalá no tengas una hija y le hagan las mismas preguntas como era de esperar la reacción de Michelle no fue bien vista ya que parecería que ella cree ser la única que puede exigir respeto a su privacidad mientras otros se tienen que aguantar lo que ella saque a la luz incluso sin pruebas como el supuesto aborto de Gretel y eso sí cuando se le piden pruebas y que argumente sus declaraciones una vez que la otra parte ya dio su versión entonces si mete la cabeza en el suelo como avestruz y se limita a pedir respeto mismo que seguramente también Gretel tenía derecho de exigir pero que a Michelle le importó un cacahuate lo que pudiera afectar a Valdez con la violación a su privacidad y ustedes por qué piensan que ahora resulta que la que saca a la luz a abortos ajenos termina haciéndose la ofendida si te gustó este vídeo dale like y compartir ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos